La Fuerte Confesión de Aníbal Pachano No sé cuánto me queda de vida, la fuerte confesión de Aníbal Pachano. . Aníbal Pachano estuvo como invitado del programa de Carolina Pampita Ardoine y conmovió a todos hasta las lágrimas al hablar de su estado de salud y cómo transita su tratamiento por el cáncer. . El famosísimo actor estuvo en Pampita Intima, el nuevo ciclo de la modelo en donde no pudo evitar quebrarse al mencionar lo delicado y grave de su situación, ya que en 2017, Aníbal fue diagnosticado con cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro. . 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 Uno viene solo y se va solo. . Y hoy tengo miedo de irme solo, dijo el artista sobre su presente emocional. . 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